Trabajamos en tecnologías habilitadoras de la transformación digital multidominio como son la visión y la inteligencia artificial, las arquitecturas de alto rendimiento, las tecnologías software y la ciberseguridad. Como trabajamos con tecnologías digitales multidominio, nos dirigimos a todas esas empresas, ya sean fabricantes de producto o proveedoras de servicio de sectores como el de la energía, la industria, la movilidad, la salud o el propio sector de la ciberseguridad, en las que una digitalización segura es un factor determinante para su competitividad y su resiliencia. Una de nuestras mayores ventajas es la visión multidisciplinar que nos permite aunar tecnologías tan variadas como la IA multimodal, con HPA, con software y ciberseguridad para desarrollar soluciones totalmente innovadoras, así como por una combinación entre perspectiva tecnológica acompasada con una transferencia tecnológica a través de propuestas de valor que acordamos con nuestros clientes. Ayudamos a las empresas en el desarrollo de nuevos productos y servicios seguros y resilientes que puedan poner en el mercado incorporando tecnologías digitales. También les ayudamos en la eficiencia y en la mejora de sus procesos de fabricación mediante la utilización de las tecnologías digitales avanzadas. Contribuimos a una sociedad más inclusiva a través del uso de una tecnología más segura que aporte valor a empresas y a ciudadanos, ayudando a construir una sociedad más segura y más resiliente en todo su conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!